Volvió Salta Directo y con este programa volvió el segmento de los reclamos urbanos. Nos encontramos en la colectora de la avenida Tabela Sentido Norte Sur. Miren la profundidad y el tamaño de este bache que conlleva un peligro impresionante para todos los conductores. Más allá de que se encuentra en la entrada a un badén que obliga a todos los conductores a descender la velocidad para pasar con más seguridad. Lo peligroso que es ese agujero que vemos en la calle, desde trenes delanteros que se rompen hasta cualquier auto que pase a una velocidad alta puede llegar a desembocar en un vuelco. Arrancamos por acá porque los vecinos y los conductores hace tiempo vienen reclamando por esto. Y nosotros hoy te lo mostramos, uno de los primeros que vamos a visibilizar en la zona sur de nuestra provincia. Y nos encontramos en el bache número 2 porque lo vamos a trabajar de esta manera. Le vamos a asignar un número a los más peligrosos y que llevan mucho tiempo en esta oportunidad en la zona sur de nuestra ciudad. Nos encontramos en la rotonda de Limache, en la autopista para ser más precisos, sentido norte sur. Una arteria principal de tránsito para todos los vecinos y los conductores de la zona sur de nuestra ciudad. Lleva muchos meses, descienden a altas velocidades algunos de la autopista. Aquellos que no lo conocen, si se encuentra con él de repente, puede suceder algo fatal. Desde la rotura de algo importante del auto hasta puede desencadrar un accidente. La pregunta es, ¿tendrá solución a corto o a mediano plazo? Hace tiempo que los conductores reclaman y todavía no hay soluciones.